Aquí está nuestro chilote, chequense que masivo es Ok, me estoy encontrando con diversas sorpresas ¡Hola amigos! Antes de comenzar me gustaría que nos tomemos unos momentos para apreciar la joven barba La he estado dejando crecer unos cuantos días, no sé si continuar con esto ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve cool? ¿Se ve bien? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios Bueno, ahora sí comencemos En este momento nos encontramos en mi ciudad natal Puebla, chula Puebla Una muy bonita ciudad, muy chula en el centro de México Tal vez a unas 2 horas de la capital Y justo en esta casa crecí, viví 22 años de mi vida Me quedé pensando que ya tenía mucho tiempo sin venir, de verdad Meses enteros sin estar aquí Y una de las cosas que uno suele extrañar más cuando se cambia de ciudad Es su gastronomía Su comida, sus exquisitos antojos callejeros Y creo que hoy es un excelente día para refrescar mi memoria y mi paladar Oh sí amigos míos, ya teníamos tiempo sin un video así en el canal Este será un video de comida Cuando hablamos de gastronomía mexicana es difícil pensar en solamente unos cuantos platillos Porque es demasiado, demasiado extensa Para aquellos que no sean de México, que por cierto ya más de la mitad de la audiencia de este canal Es de otros países y eso está super cool, les explico Aquí en México la gastronomía, los platillos cambian muchísimo dependiendo de la región en la que te encuentres Puedes estar en una ciudad, viajar una hora a otro pueblito cercano Y ya van a tener otros platillos completamente diferentes Aquí en Puebla me gusta pensar que tenemos una gastronomía muy variada y sobre todo muy deliciosa El lugar de Puebla en donde muy posiblemente encontraremos más variedad es en el mero centro Así que para allá nos encaminaremos en este momento Según yo recuerdo aquí por esta calle pasa un microbus que se llama Rápidos de San Antonio o bien Boulevard Seúl Justo aquí viene de hecho, vamos a hacerle la parada, la batiseñal Buenas tardes, ¿Cuánto cuesta? 6 pesos Vienes vacío ¿verdad? Miren de que no hay clases encima Miren esto, el camión está enteramente vacío, eso está chido, eso está cool Entonces 6 pesitos, 30 centavos de dólar, 30 centavos de euro Y en unos 15, 20 minutitos deberíamos estar en el centro de la ciudad Listo, en el centro nos encontramos con sus tan emblemáticas puertas antiguas por doquier Edificios con talavera en todos lados Estamos en la calle 6 Norte que se caracteriza porque está llena, está repleta de restaurantes poblanos Mi idea es que en este video probemos 5 platillos de esta región de México 100% Mi estómago está listo, mi paladar está más que ready, vamos a darle Me hace muerto mi abuelo, ay 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 Me hace muerto mi abuelo, ay 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 Tomando trago, ay 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 Tomando slido, ay 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 Empezamos con uno de los platillos poblanos más típicos Que a mí, he de confesar, no me encanta, no me fascina El chile de nogada es básicamente un chile poblano, enorme, verde oscuro que va capeado Capeado significa sumergido en huevo, con harina y posteriormente fritos Y además de esto lleva encima la nogada Que en este lugar se prepara con nuez, con leche, con queso panela y con azuquitar para que quede dulcecito Se adorna con granada, encima estos puntitos rojos que vemos es granada Y con ramitas de perejil Adentro puede estar relleno de muchas cosas, de carne molida, de frutas En este lugar no sé bien con que lo rellenen, vamos a ver Aquí está nuestro chilote, chequense que masivo es Ok, me estoy encontrando con diversas sorpresas Tiene plátano macho, que el plátano macho aquí en México es el platanote grandote, no sé como más describirlo También estoy viendo que tiene pasitas, tiene pera y tiene carne de cerdo Que la verdad combinados con el chile, con la nogada, con la granada Si te dan un sabor bastante bastante peculiar También tiene como nueces adentro Tal vez muchos de ustedes, sobre todo los de otros países están viendo esto y diciendo Wow, ese es un chilote, seguramente pica muchísimo Pues no, por lo general mientras más grande el chile menos te pica Mientras más pequeño es más agresivo, te agarra desprevenido, tas 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 El chile de nogada es un platillo un poquito costoso Estamos hablando que este chile como lo ven cuesta unos 180 pesos mexicanos Más o menos unos 9 dólares, unos 9 euros Y es una comida que no se come todos los días, solamente en ocasiones especiales Pues bueno, este fue el chile de nogada No es mi favorito, pero sí es el favorito de muchos Vamos a ver con qué más nos vamos encontrando Siguiente platillo que probaremos Uff, este sí me encanta Este podría comerlo a todas horas del día, todos los días Semita poblana Se trata de algo así como una torta, un sándwich muy grande Y lo que más lo caracteriza es el tipo de pan El pan tiene ajonjolí y no sé qué tenga encima Que es brillosito y es un poquito dulcecito Las semitas pueden ser de muchas cosas, pueden ser de carne enchilada, pata de puerco Yo en esta ocasión la pedí de milanesa de cerro Aquellos que estén viendo de Argentina se sentirán muy identificados Sé que les encantan las milanesas por ahí Lleva por lo general la carne, cebolla, queso oaxaca Que el queso oaxaca es este quesillo, como un queso en cuerda parece Encima lleva aguacate, picante de tu elección, yo lo pedí con chipotle Y esta hierbita muy peculiar que se llama pápalo La verdad esta hierbita es lo único que no me encanta de las semitas Se amarra la lengua y te deja un aliento súper feo Qué chulada, qué joya Algo súper característico de las semitas es que cuando las muerdes te suelen lastimar el paladar El pan es tan duro, miren, que cuando lo muerdes te suele doler el paladar Pequeño precio que tienes que pagar por devorar un manjar tan delicioso como este Otra cosa súper cool que suele caracterizar a las semitas es que por lo general son muy baratas Esta que en verdad tiene un tamaño bastante grande Comiéndotela entera ya quedas lleno, ya quedas bastante bien Tiene un precio de 40 pesos mexicanos que son unos 2 dólares Esta fue la semita, les repito, uno de mis favoritos de mis tops en la vida Vamos con el que sigue Siguiente platillo que también es uno de mis favoritos, estas me encantan Se trata de las chalupas poblanas Hasta donde tengo entendido en muchas partes de México tienen chalupas Pero en cada ciudad son una cosa diferente En algunas son una tortilla ovalada y larga En otras una tortilla rellena de cosas y la doblan Aquí en Puebla se trata de unas mini tortillas fritas con manteca muy muy grasosas Cubiertas con salsa verde o salsa roja Y encima se les puede poner carne de pollo o carne de cerdo Esta de aquí es carne de cerdo También en algunos lugares te las ofrecen cubiertas de mole poblano Que el mole poblano es negro con ajonjolí encima Muy muy dulce Algo que me encantó de este restaurante es la presentación que le ponen Te la ponen así en tu plato de talavera Que dice Puebla, perfectamente ordenado Y en este restaurante muy amables ya inclusive firmé la pared y toda la cosa Pues vamos a ver, vamos a probar a ver que tan picantes están Mmm, de verdad me encanta Sumamente grasoso Sabe a que te estás haciendo daño pero que lo estás disfrutando La roja no está nada picante De hecho está súper rica, vamos a ver la verde que tal No, la verde si está bastante, bastante picante De esos picazones que como que lo muerdes y dices No, y en eso te esperas unos segundos, tomas aire y orale Te agarra desprevenido Las chalupas por lo general tienen un precio bastante accesible Dependiendo muchísimo de donde las compres Por ejemplo, estas que compré ahorita Fueron 6 chalupas por 50 pesos mexicanos Unos 2 dólares con 50 centavos Se me hace un precio bastante razonable Pero si las compras por ejemplo en una feria Te venden de verdad las 6 así apiladas por la cantidad de 10 pesos Unos 50 centavos Obviamente con muy poquita carne, con muy poquita salsa Pero muy, muy barato Provechito, vamos con el que sigue Ya el cuarto lugar del día que visitamos Ya me siento bastante lleno Pero no podíamos saltarnos estas joyas, estas delicias Se trata de nada más y nada menos que Tacos árabes Y no solamente pedí tacos árabes De verdad hay de todo árabe Está este tacote que es el árabe por excelencia Este más chiquito que es básicamente lo mismo Pero en vez de tortilla de harina es tortilla de maíz Recibe el nombre de taco oriental Y por supuesto una semita árabe Uff, deliciosa, exquisita Y vamos a acompañar nuestras delicias con esta salsa verde que preparan en este lugar Me encanta Vamos ahora con el oriental Me encanta que le ponen muchísima carne Y por supuesto la semita Oh semita, no me importa cuánto lastimes mi paladar al morderte Siempre serás delicioso, jamás te dejaré El taco oriental que es el más pequeño Tiene un precio de 13 pesos mexicanos Como 70 centavos de dólar El árabe que está más grande Miren es como dos puños míos Este cuesta 23 pesos, como un dólar 10 centavos Y la semita cuesta 25 pesos Un dólar 25 centavos Uff, delicioso, exquisito, no me importa estar ya muy lleno Intentaré acabarme lo más que pueda de estos manjares Y para culminar vaya que hemos devorado, vaya que hemos comido demasiado en este día Algo dulcecito, un pequeño postre típico Encontré este lugar que dice tienda de dulces típicos Me imagino que es aquí adentro Entonces vamos a aventurarnos Hasta están aquí las toallas secándose Las sábanas, ahí la ropa No se puede poner más típico que esto Esta es una auténtica vecindad poblana Hola, buenas Ok, pues sí está bastante completa esta dulcería Aparte se siente muy muy típico, muy muy regional En esta ocasión para este video solamente vamos a probar un dulce Que es el más típico poblano Y se trata de los camotes El poblano es muy conocido por los camotes De hecho nacionalmente el poblano es buleado Porque es como Ahora como que le gusta el camote así grandote y rojo Estos que compré son súper súper económicos Cuestan 15 pesos la caja Son unos 10 camotes O sea un peso 50 cada uno Estamos hablando de unos 7 centavos de dólar más o menos Están hechos únicamente con camote, con azúcar y con la esencia de la fruta que le quieras poner Por ejemplo este de aquí es de piña, tenemos de fresa, coco, limón Auténticamente tendrían que hacerse con el camote y con la fruta de verdad Pero esto su precio se eleva bastante Vamos a probar a ver que tal La verdad es que no soy súper fan del sabor del camote Pero bastante aceptable Como que no me imagino a alguien comiéndolo 100% por gusto Saben, siento que es más como por compromiso Que vas a la casa de tu abuelita y tiene ahí unos camotes que acaba de comprar Está muy emocionada Y tú así de ah abuelita muchas gracias por el camote que rico No es como que acompáñenme a la tienda de ahí que hacen unos camotes riquísimos Pues bueno que mejor manera de concluir un tour de atascarnos de comida Que con algo dulcecito y regional Bueno amigos míos yo ya me preparo para tomar mi autobús Fuera de este paraíso gastronómico De verdad hoy estuvo muy muy divertido Estoy súper lleno, casi casi a reventar Pero creo que ha valido por completo la pena Comentenme si les gustaría que hiciera este video en más regiones de México Creo yo que estaría muy interesante Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós Pimpollo Comelón Música 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 Música